Acaricia mi ensueño Me quieren mirar Y si es mío el amparo De tu risa leve Que es como un cantar Ella quieta me herida Todo, todo se lo vida El día que me quieras La rosa que engalana Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y el viento, las campanas Dieran que ya eras mía Y locas las fontanas Se contarán su amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Haranido en tu pelo Luciérnaga curiosa Que verá Que verá Que eres mi Consuelo Que verá 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 La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Ha reñido en tu pelo Lucía, hermana curiosa Que verá Que eres mi consuelo Lucía, hermana curiosa